Bueno, normalmente todos nos preocupamos por lo físico y es una cuestión de forma deportiva, fútbol. En ese sentido siento que estamos bien, muy bien. ¿Por qué? Porque tal vez en partidos anteriores ustedes han preguntado sobre los segundos tiempos y hoy no sé, no sabría decirle, no sé si decir 20 minutos del primer tiempo, ya estábamos con 10 hombres y se corrió, se corrió muchísimo, tal vez el ideal no es ese, es la tenencia, el balón, son las alternativas de juego, etc. Pero hemos tenido que correr mucho y eso nos dice que estamos bien. Hablando de, contestando la pregunta en relación a la cuadrangular, siento que debemos tener mucho cuidado con los dos partidos que siguen, tomar decisiones, queremos respetar muchísimo los rivales, sabemos que vamos a jugar contra Liberia y está en disputa con Guadalupe, entonces vamos a poner el mejor equipo, de tal manera que respetemos la situación en que ellos están y luego recibiríamos a Santos para cerrar. Toma decisión, no sé, pero vamos a ver qué hacemos para llegar en mejor forma aún a la cuadrangular. Bueno, vean, vi una expulsión en una jugada similar a la de, me parece que Díaz con Ulises, es una cuestión de interpretación, yo no sé qué más podría hacer Cascante ahí, optó por la falta, no sabemos, no puedo decir en estos momentos si era una situación clara de gol, luego nos hemos quedado con 10, entró Medina, me parece que lo ha hecho bien, hubo un par de remates desviados, hubo un par de remates de media distancia que han pegado a algún defensor nuestro y no recuerdo, ustedes me van a perdonar, no recuerdo otra situación de gol fabricado por el rival, aún nosotros con 10 hombres, pero Díaz insiste en ese tema, pero yo no sé, es que lo he contestado como 40 veces y voy a decir una vez más que que sabemos lo que tenemos que hacer. El domingo pasado hemos tenido dos o tres llegadas claras del rival, hoy han sido dos o tres, los demás han sido centros y estamos contentos con lo que hemos visto de la defensa. Heiner tiene tres tarjetas amarillas, el campo es sintético, recuerde todo el historial que él tiene y queríamos darle ritmo también a Jordan, creo que Heiner ha tenido bastante ritmo, entonces hablamos de, hablé con Heiner y le hice ver que iba a salir Jordan, en el afán de cuidarlo un poco, tiene tres tarjetas, se viene la fase fundamental y además por el ritmo competitivo que él tenía, era suficiente y queríamos evitar la cancha de hoy, porque tendríamos que jugar miércoles contra el Santos y domingo probablemente Santos también, es una posibilidad, otra vez en sintético y no hemos querido que juegue frecuentemente en este tipo de cancha, porque lastima un poco a un jugador como Heiner, así que Jordan ha tenido hoy la oportunidad, me parece que lo ha hecho bien, bastante bien, Heiner tuvo que entrar como marcador izquierdo porque queríamos adelantar a Josep, porque Ramírez se había cansado bastante, se estaba sacrificando desde el primer tiempo, ¿cuál fue la segunda pregunta? Ah bueno, Heiner fuera y Colindres fuera, el que seguía era Mariano. Gracias. 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 Gracias.